Reflexionando para vivir y ser mejor cada día El ser humano, amigas, amigos, es muy dado a criticar, a emitir sus puntos de vista sobre tal o cual determinada situación Y en muchas ocasiones esas críticas las hacemos de una manera atroz, intensa y a veces hasta sin razón Por ello, cuando sientas deseos de criticar a alguien, recuerda que no todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades que tú Para poder criticar, amigas, amigos, de una manera sana, de una manera objetiva Desde luego que hay que ponernos en la camisa de la persona a la que vamos a criticar Enhorabuena, amigas, amigos